¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Prepárense para la demencia de Alice Madness Returns! ¡Prepárense para la demencia de Alice Madness! ¡Prepárense para la demencia de Alice Madness Returns! ¡Prepárense para la demencia de Alice Madness! 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 No hay. No hay. No hay. Radcliffe me preguntó en una ocasión. Mucho por la vida, orgulloso de sus antigüedades. Mi, creo que decía. Era partidaria de la familia japonesa Tokagawa. No parece muy samurái. Pero quizás sea por eso. Porque ya recogemos un recuerdo. Ahora vamos a las siete más. Bueno, ¿por dónde seguirme? Camila. Camila. También hay. Camila. 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Amigos. Gracias. 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 Saca todo lo desagradable de tu mente Alice. Rechaza lo doloroso como lo harías con lo repulsivo y depravado. Olvidar es su parte. Gracias. 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 Suscritos. Activa la campanita de notificaciones. Como siempre soy Ángel Negro. Suscríbete hasta la siguiente emisión. Gracias.